Y 80 niños luchan este fin de semana por quedarse con uno de los 12 cupos que tendrán el derecho a hacerlo recoge bolas en el promocionado duelo del próximo 21 de marzo en Bogotá entre el número 1 del mundo Rafael Nadal y el número 3 Novak Djokovic Todos estos niños apenas comienzan a jugar tenis y como futuras estrellas su sueño es conocer al mejor tenista del mundo, a Rafael Nadal Es el mejor jugador en polvo de ladrillo, tiene 24 años, nació en España 80 tenistas tendrán que eliminarse entre sí y el premio será para los mejores 12 Ellos estarán al lado de Nadal y Djokovic Que son unos duros Todos ya juegan tenis y como tal conocen la vida del español Es el número 1 y me gusta como juega Y del serbio Es el número 3 del mundo y se ha ganado dos grandes lames Pero no solo los niños quieren conocerlos Creo que la primera vez que vienen a Nadal a Colombia, que va a estar Djokovic y para nosotros es, bueno, súper especial Queremos estar ahí Aunque la gran mayoría de estos niños quieren estar en la cancha con Nadal y Djokovic Otros piensan más allá Algún día voy a jugar con ellos